¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Goal! Hoy os vengo con dos programas que tenemos gratis en Steam Free2Play y que nos sirven para mejorar los reflejos y coger agilidad en lo que son en nuestra mano derecha, en los dedos a la hora de apuntar y disparar en los shooters, ¿vale chicos? Tanto los shooters, Battle Royale, todos estos juegos que son FPS Uno de ellos se llama Einstatic Este Einstatic es más sencillito que el otro que os voy a enseñar ahora, los tengo aquí los dos El otro se llama Einlaf, también lo tenemos en Steam Y el Einstatic, que ahora os voy a poner el vídeo, es más sencillito porque no hay bots y además yo creo que este, por ejemplo, podría venir bien para calentar durante 5 minutos antes de comenzar nuestras partidas, en el caso de que vayamos a jugar, por ejemplo, algún torneo o algo y necesitemos coger y tengamos los dedos de la mano fríos y necesitamos coger un poco de agilidad y de calor en la mano pues yo creo que este Einstatic nos viene bastante bien Aparte que pide menos recursos que el otro programa, ¿vale? Este pide, nada, solo 500 megas de RAM y eso sí, nos pide un procesador, un sistema operativo de 64 bits ¿Vale chicos? Bueno, os pongo el vídeo del Einstatic y luego vemos el Einlab, ¿vale? Vamos a darle aquí Vamos a ampliar la pantalla Y bueno, como podemos ver, lo que es este programa es un poco basado en tema de dianas, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, mirar a qué velocidad coge a veces lo que es el puntero de la diana y oye, pues para practicar 5 o 10 minutos al día y coger un poco de agilidad en los dedos creo que puede estar bien, ¿eh? Bueno, tenemos ahí también sistema de puntuaciones Yo os digo que el otro programa que vamos a ver ahora es más completo porque encima tiene como una especie de ranking en estadísticas en el que nos vamos a ir viendo si vamos mejorando, ¿no? cada día Bueno, ahí es complicado, ¿verdad? darle al punto central, ¿eh? Yo creo que esto a muchos igual dice, va, esto lo veo una tontería, ponte a jugar partidas y así es como mejor se practica Pero hay algunos seguro que le saca provecho y por eso lo traigo, no sé si hay gente que lo conocía, lo desconocía Yo sé que seguramente haya gente que estos programas que tenemos en Steam gratis no los conocían Vamos a ver el otro, el otro se llama Inlab y ya os digo que este pide un poco más que el otro o un poco más, bueno, sí, bastante más porque este nos pide 4 gigas de RAM no pone nada si es para Windows de 64 bits, lo que nos pide Windows 7, Windows 8, Windows 10 un dual core y un gráfico, si nos pide una tarjeta gráfica es que este tiene bots, ¿vale? vamos a ver el vídeo porque este ya sí nos da el tema de estadísticas para ver si vamos mejorando cada día este puede estar más interesante pero yo creo que está bien tener los dos, ¿vale? uno, por ejemplo, el anterior, para entrenar un poquitín 5 minutos antes de meternos en faena en la partida y este a lo mejor pues para jugarle 10-15 minutos todos los días para practicar y ver nuestros progresos vamos a ver el vídeo, chicos creo que es la misma música que la del otro bueno, vemos que aquí tenemos hasta Snippers como podemos ver aquí, ahí tenemos lo que son nuestras estadísticas y vamos mejorando, empeorando y como podemos ver, se puede poner agilidad velocidad, si lo que quieres es que te salgan más rápido las cosas o más variado, ¿no? podemos ajustarlo un poquitín a lo que busquemos si buscamos más puntería, más velocidad velocidad y precisión al mismo tiempo creo que pueden estar interesantes estos dos programas a lo mejor el primero que lo tenía que estar utilizando soy yo por lo un banco que soy pero bueno, os lo traigo al canal por traer algo diferente y porque veáis que también hay como programas de entrenamiento para los shooters y los battle royale, ¿vale chicos? bueno, tanto el Inelab como el Inelab como el Inelab os lo voy a dejar los dos en la descripción de este vídeo para que podáis, pues eso le dais aquí a jugar a cualquiera de los dos y os lo vais a instalar en la plataforma de Steam así que espero que os haya gustado el vídeo si es así, ya sabéis apoyadlo con un buen like si no estáis suscritos, suscribiros para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal muchas gracias un saludo y hasta luego chao, chao chao